Bueno, 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 bueno. Para el Instagram. Ahí, Charly, choca codo. Choca codo y luego en el campo agárrense. Agárrense, escúpense, muérdense. Ahí está. Mariño, Cordero, Babín, Molinero, Una y Medina, Carmona, Murilo, Xavi, Fire, Pedro Díaz, Alex Menéndez, sí. Nacho Méndez y Yuca. Camiseta más guapa, chico, vaya mierda de camiseta Declaraciones El Villarreal sacó Lo que queda de esta temporada, la camiseta de este año A 16 euros Online, a la venta Y aún así Van a quedar con stock de camisetas ¡Está que lo parías! Con camis regales, esa camiseta no la quiero Mira, Mario va con la especial de Kini Que la trajeron los reyes No la manches de lado, eh Cuidado, eh, cuidado, a ver si te va a caer de lado Va a haber un pasa Además, está oscureciendo Esta camiseta Era guapa sin esta mierda Pero Pastón puso los perres Hoy coge el rotulador negro y pintar O pon cinta aislante por arriba Pinta americana Mira Rey Murilo Seguióme en Twitter hoy, Murilo Seguióme en Instagram y de repente salta un aviso Que me siguió en Twitter Saludos desde Málaga, grande Javi ¿Por qué juega Carmona? Nadie lo sabes ¿Creéis que el Oviedo se salva? Cuidado, esa pregunta Hay que ver el derbi Pero viéndolo visto ayer Que en un foro en quien ha ganado el Depor ¿Quién corría de los chicos? Uf Del catorce para abajo cualquiera Uf, sí Ahí hay una pila de equipos metidos en un salser Se madre Del catorce para abajo cualquiera para abajo Bueno, arranca el baile Ya estoy nerviosísimo ya Mira, ya corto una cordero El Boaté Mestri nos vacunó en la ida, ¿no? Tengo el recuerdo de que nos marcó gol Vean a Pedrín, eh, agilidad, eh Hoy no tenemos ni a Salvador, ni a Manu Ni a Álvaro Chicos ¿Quién quiere ver al Madrid teniendo a Carmona por la derecha Y a Cordero por la izquierda? No, están los dos por la izquierda ¿Qué pasa, Javi Fuego? A ver Vaya, tío, de verdad Cajo De verdad Como no ya haya metido en el oído Pero no me pareció que ya va ni cara ¿Quién es Carmona? El capitán del Sporting, chicos Brazalete Número 10 Como Messi en el Barça Pues Carmona en el Sporting Vamos, Pedrín ¡Me cago en Dios! No va nadie, chaval Pero bueno Vaya falta Mira, Foyuca, a donde te gusta a ti que vayan Al segundo palo Cajo Vaya fallo Pero no entró nadie, chaval Botó el balón dentro y todo Estuvo bien sacado Me cago en la puta Están preguntando en el chat por Vicentín No sé nada de él Ayer no me llamó Después del partido Y dijo que no me llamó Porque soy un cabrón Que me iba a vender No, no hago yo eso Esto se llamó yo Y estaba algo triste Y dice que va para segunda B Segunda B Al final, ¿sabes lo que pasa? Que sube el búfalo Y tiene que bajar Murilo Mirad a Murilo Lateral derecho Qué buena Qué buena es a Pedrín Vamos, Murilo Zumba ¡Me cago en la puta, Charly! ¡La puta que me parió! Cago en la hostia Qué oportunidad, macho Lopi, qué guapo eres Va, ¿por qué mentís, joder? Ahí tuve yo mucho que ver Yo entiendo, me mire Que es donde vivimos nosotros Claro ¡Gol! 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 ¡No me jodas! Marcó Molinero No te lo creo, macho ¡Madre mía, no! Fue en propia Fue en propia No, no ¿Quién marcó? ¡Mol! ¡Gol! Hostia, tú, pero escucha Pero aquí Marcos Tigor Porque poco lo celebró Para marcar él Fue en Molinero, eh ¡Fue en propia, joder! ¿Qué contras el Molinero? A ver, entraba a Dín por detrás Pero Molinero no, ni de coña Molinero, Molinero Conociste a una sirena ¡Olé! De esas que dicen Te quiero Si ven la cartera llena ¡Olé! ¡Molinero, Molinero! Suéltate la melena ¡Vamos! Se le mató de puta madre Del Alcorcón Pone en el chat Ese chaval me gusta Ese chaval que lo va a ir Ojeando Torrecilla Eh, Javi Rico Con Dios, Torrecilla, chaval No lo quito yo de la cabeza, eh Y acuérdome que era Ir a comer Y luego ir a ver eso Y pillemos una borrachera Todos los... ¡Veca! ¡Vamooos! ¡Vamos, Hostia! ¡Vamos, Joder, hombre! Si falla esa ¡Cago en la puta! ¡Vamooos! ¡Hostia! ¡Sí, señor! A ver... Muy bien, Nachi Es que además, Nacho, velo muy bien ¡Ay, que muy... ¡Ah! No llegaba igual, eh ¡Vamooos! Bueno... A ver, Mario Metiólo No te quejes Controlo... No, hizo lo bien Controlo y metió Hizo lo bien Pegó y bien No un fusilo a nadie No le ha tirado a tomar por culo ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Sí, señor! A ver si nos va a pasar lo de lo bien de ayer ¡Calla, calla, calla! ¡No jodas! ¡Vamooos! A ver, voy a llevar a José Luis ¡Vamooos! Que tal la gente Que si estamos a 3 de playoff Que si no sé qué Que si no sé cuánto Dejen de playoff Que primero Dice si es la gente Primero los 52 puntos Y luego ya lo que sea Pero primero los 52 puntos Que no es yo nada Llevamos dos temporales O tres muy acianes Y esta ha quitado a mí Bueno, tres no, hombre Que la primera llegaste a playoff Dentro de lo malo Pero con un fútbol... Con Johnny Y Santos Con Johnny y Santos Y Rubénin Que siempre lo quitaron en el 60 Ojalá ganemos el lunes Al Oviedo ¡Hostia! Cuidado, eh En la vida hay... Y es curioso Tú en la vida Puedes cambiar de coche Varias veces Puedes... Cambiar de médico Puedes cambiar de mujer Varias veces O de hombre O de macho Pero lo que nunca Me hiciste de equipo de fútbol Nunca ¿Eh? Tú íes a un equipo de fútbol Y de así Me hiciste con él O mueres por culpa de él Cambios de partido político Cambios de fútbol Pero del fútbol Del equipo no cambios No Cambios de la muñeca Del equipo no ¿Y lo que hay, chavales? Palabres sabias Del mariscal Escuchad, hombre Un poco Hay que meter el tercero, eh Que nos pasa como el Depor Y luego... Bueno, como el Depor no Como el Oviedo en este caso ¡Hostia, cuidado! Que se suscribió en All ¡Cuidado! Hay gol de Iniesta ¡Gol, gol, 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 gol! Gol de Iniesta Cuando se suscribe a alguien Al canal Suena lo del gol de Iniesta ¡Grande no, el Gallu! Este es enorme si fuera juego Ya no sabemos ni cuándo oye No sé qué No sé qué No sé qué Cada vez lo complique más Les manes y tanes no sé dónde Sí, si tanes no sé dónde No Es que esto es lo maricona es Tal cual Oye mano, oye mano Oye voluntaria Oye involuntaria No más ¿Y si te apoya en suelo? ¿Qué si no? Joder ¿A pegar al cuerpo? ¿Qué si no? Bien, Mariño Dios Pego y duro ¿Eh? Sí Diego Joder Javi fuego Con los cuadros del Sporting allí Joder Javi fuego Javi, hijo Poco de brío ¿Eh? Va, 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 va Madre mía Madre mía La que se come Este en el Sporting Hijo Cordero Llegó Babin ¿No? Mira que se come Cordero Macho Dios Cordero Con Dios Cordero Hay que ir 0-2 para el banquillo Para el vestuario Con Dios Búfalo Buena Pedro Zumba Venga Venga Hostia Rompió la silla ¿Tú vístelo? Justo el empate del Oviedo ayer El Oviedo La culpa fue de ellos De no matar el partido Fue un tiempo para cada uno Claro La primera parte Si hubiesen matado el partido Y no hubiesen sido 2-1 al descanso ¿Qué tal Yuka? Bueno Metió un gol Ya podemos decir Que mejor que tres veces Bien pa Bien Bien 0-2 al descanso Bien Muy bien Ahora voy por un digestivo Vas a por hidratasado Vale Voy a ir a hidratar Es que la misma cara Queda muy bien Bien ahí Ya 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 Ahí va Con la cabecita del brujo Igualmente Dice Mario Saludos al Mariscal Desde el Floro Del Sporting ¿Cómo te pega la Periyuca? Va Queda bien La Periyuca Príncipe de los Salmones ¿Sí o no? Sí Enorme Maris Yo me parto los huevos Mariscal Presidente del Sporting Pa Tú seréis presidente del Sporting O O sufriréis demasiado Si yo soy presidente del Sporting Vamos El Joan Gaspar Al lado mío Nada No he aprendido Y el otro El El Aporta Nada El de los puros Y los cubatos El Aporta El Joan Gaspar No se ha aportado En el palco Ah bueno Ya claro Mariscal ¿Hoy caerá una botella o no? No 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 Hoy está tranquilo Está tomando un digestivo hoy El lunes El lunes va a ser día jodido Aquí Quitó a Murilo chaval Sí Sí Quitó a Murilo Hostia puta Quites a Murilo Para meter a Pablo en banda Podría Podría tenerlo preparado Pero más adelante De ahí 10 minutos a Murilo Joder Sí No sé ¿Lo metes algo tocado? Bueno No lo sabemos Pero en condiciones normales Es que además metes a Pablo en banda Que Pablo en banda Además tiene una puta manía siempre Con Pablo Pérez en banda Joder Que es que Pablo Pérez no lleve banda Como nos metan uno Ya verás el canguelo Ya verás Hombre El derbi Paloviedo Será el partido de sus vidas Como siempre Más que como siempre Porque se juega en la vida de verdad O sea Están jugándose la permanencia Además Yukis dijo Pablo Pérez No sé quién se inventa Que sea medio centro Todo el mundo Él lleve delantero Y Pablo dice Que lleve media punta Y al final mete el U De medio derecha Mira medio Mira medio Tío Violo pero Cago en la marra El más rápido hombre Mira de una chinta En todos los lados chaval Hostia Como lo viste chaval Como entiendes a Yukis eh Y Salvador por Javi ¿no? Tu suscripción a hombres ardientes y desnudos Está a punto de terminar No olvide de Renovarla Renovarla ¿Oíste lo? Tu suscripción a hombres ardientes y desnudos está a punto de terminar No olvides de renovarla No, 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 uno hizo el descanso Uno al descanso si no cuenta Como pausa No, creo que no Creo que no vamos ¿Quién es mejor? Molinero o Sergio Ramos Esa pregunta sobra Todo el mundo sabe que Sergio Ramos No hay ni la mitad de central que Molinero Exactamente Todo el mundo lo sabe Corner la puta madre Cuidado Estaban empezando a ganar Todas las segundas jugadas Cuidado Que además me tiramos en este tanque Vamos bajando Ya bajamos una marcha fácil O un par de ellos Mariscal como ves que el opi se folle cabras por la noche Ya Buah babin Buenísima Joder ¿Dónde es el culo? Bien Sigue Esto cambió totalmente eh No, no Están comiéndonos ahora mismo Esto cambió del todo Están comiéndonos Normal Quitaste los buenos Nosotros La primera parte nosotros teníamos a Babin Buah La que acaba de salvar Molinero La madre que lo parió Brutal eh Nosotros la primera parte teníamos a Babin En medio del campo Ahora tenemos a Jurjevic De medio centro defensivo Ojo Mariscal que empieza a calentarse La gente aquí eh Cuidado eh ¿Qué? Que te estás viendo que te estás calentando ya No, no Si no estás buscando algo que estoy haciendo ya Claro Joder Claro ¿Van a ir a estropear las historias? Claro Mira HighFuego el chaval Mierda Bien pacético el HighFuego Mierda Estás pa' quitar Estás pa' quitar Joder No hombre no Cris Vale Paradón de Mariño La madre que lo parió Vale Paradón Que el HighFuego te ha pa' quitar HighFuego hay que quitarlo Pero ya 10 minutos Tienes que meter a la jera Vaya parada de Mariño Marinho salvando chicos Como siempre Pa' variar Ya que no lo fallo Me cago en la puta Escribióme Santos ahora Para donde Mariño Me puso guacho Está viendo el partido Es de Copenhague Mariscal de niño Un familiar Me regaló una camiseta Del Oviedo ¿Puedo quemarla o es inmoral? ¿O es inmoral? No, no, no se quema Regala al hombre Si no tú No se quema Que la herede alguien Carlos Carmona Bonet Palma de Mallorca Islas Baleares España 5 de julio de 1987 Eso Va guachi Ya viste que tenemos delantero Madre mía Francisco José Molinero Calderón Antigro La Toledo España 26 de julio de 1985 Eso Mariscal ¿Te ha dicho el OPI Que vas a ser abuelo? Vas a ser abuelo Que cabrones ¿Jodisteisme la sorpresa? Mira Con la vida va a Javier Fuagota Javier Fuagota ¿Cómo si tuviese en el minuto 5? Mira que frescura Para subir y bajar Javier Fuagota Para quitar Y meter esa rajera ¿Que este no fue más cambios? Mariscal ¿Qué pasa si el hijo de el OPI Sale del Oviedo? Que que fa es Mira Va a entrar Álvaro Cuatro cambios va a hacer No gasta el quinto Que que fa es Si el tuñe tu sale del Oviedo Jajajajaja Estáis jodiéndolo ahora mismo ¿Eh? Estáis jodiendo en la vida ¿Eh? Está contento Gando el Sporting Estáis jodiéndolo Pues si sale del Oviedo Tendré que llevarlo al fútbol Y esperarlo a la salida A la puerta Porque no entro No entro No, no, no Vamos a ver Que imposible Que salga del Oviedo Imposible Pero vamos Imposible Porque este no sabe Hacer guajes Eso no me lo esperaba la verdad Eso no me lo esperaba Que cabrón Pues mañana voy poneme a ello Ya verás todo el que pasa aquí Es posible porque Lobby tuvo relaciones sexuales con Bolaño Huele a exorcismo si sale de Oviedo Hostia, entró Santos en el chat Si sale de Oviedo, lo metemos en la parrilla y lo asamos Santos lo puso, el guacho Miren lo que hay guacho ¿Puedes explicar cómo hicimos para hacer cuatro cambios en cuatro momentos distintos? Porque uno de los cambios fue al descanso Entonces no contabiliza Al descanso no contabiliza ¿Qué opináis del Carlos Tartiere? A mí me parece una mierda de estadio Pero literal Hormigón, frío, feo Si el Prado hay una mierda No me mola Mario, ¿qué opinas tú del Tartiere? A ver Yo del Tartiere fue el campo Que yo recuerdo que más frío pasé En un Oviedo Sporting Day En tercera Y no hay derecho a que ellos hayan puesto a la cocina de Oviedo el campo donde estuviera Estaba muy guapo el otro donde estaba Arreglaba el otro y no había nada Pero aquí donde pusieron el campo este de Oviedo el Maya Marga ahí abajo metió Había daños de vuelta a los que diseñaron el campo ahí Está metido ahí abajo Bueno, un sitio malísimo de Oviedo Hormigón No tienes nada alrededor La escalera aquella de mierda para bajar Que ahí matas a la gente No te cuento que está casi Está casi a una salida de Oviedo Una mierda, hombre Bueno Buena Ay Bueno, no te voy a decir nada, Cordero Fino No te voy a decir nada porque hay en un Hielo Turbo No, no, no te digo nada Defensivamente tuvo alguna pifia Tuvo alguna Y también salvo Bueno, en defensa Tuvo dos o tres muy serios Bueno, va Venga Entre segundos y se acabó 0-2 Y listo, venga Voy a empezar Tú mira la clasificación para abajo Voy a empezar a hacerme pajes mentales ya Ya estoy viéndome ya Tú siempre te la machacaste y mucho A ver Cádiz, 60 Real Zaragoza, 58 Olvídate Almería, 53 Huesca, 53 Girona, 49 Mirandés, 48 Elche, 47 Rayo Vallecano, 47 A 8 A 8 de Lugo y Depor Y Oviedo, los 3 Es lo que el lunes se gana El lunes Directo, eh El lunes va a ser de los buenos Va a ser de los de Liala Buena Así que, nada Muchas gracias a todos por estar aquí No sé cuándo volver a hacer directos Supongo que igual mañana o tal Pero el lunes 100% Los que no me sigáis en Twitch Seguidme Y en Twitter, Instagram Y toda esta movida Y nada, Mariscal ¿Algo que decir para despedir a la gente? ¿Algo que añadir? Bueno, nada Encantado de oír los desalabances que me hacen Tampoco tienen necesidad de hacerles ¿Cómo te peloten, pa? Y lo único que pido a los chavales Y es que hay que ser corrantes Formales Educaos Eso ya Y cuidaos que tenemos el coronavirus por ahí rondando, eh Eso ya, chavales Oísteis Que el problema está en que En casa tenéis familia Y gente mayor Y hay que procurar Claro Hay que procurar no llevarles a formales Mira Instagram de Mariscal De Mariscal Hay que ser formales Mariscal no tiene Instagram Gente, Mariscal no tiene tecnología Joder Si tiene guasa ahí No sabe casi usarlo